Buenos días. En menos de dos minutos le contaremos las claves del día traídas por Puente. La recaudación impositiva nominal de mayo totalizó 13,4 billones de pesos, un alza de 320,9% interanual, mientras que en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, anotó un alza de 10%. Entre los tributos con mayores subas interanuales se encuentran ganancias con 586%, otros coparticipados con 427% y derechos de exportación con 323%. Los bonos soberanos en dólares continuaron con tendencia bajista en la rueda de ayer. En este sentido, tanto los de legislación local como los de ley extranjera marcaron 3% promedio a lo largo de todos los vencimientos. En el ámbito internacional, los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano continuaron comprimiéndose a lo largo de todos los vencimientos durante la rueda de ayer, tras datos privados de empleo por debajo de las expectativas y en la antesala a la publicación de la información oficial esta semana. Por ende, el bono a un año cerró en 5,12%, mientras que aquel con plazo a 10 años finalizó en 4,33% desde el 4,39% previo. En Estados Unidos, la encuesta de ofertas de empleo JOLTS de abril, que mide las vacantes laborales abiertas, mostró una nueva baja por segundo mes consecutivo. En concreto, los puestos vacantes totalizaron 8,1 millones, el menor registro desde febrero de 2021. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com.